Agradecer nuevamente al director del Instituto por esta invitación y que gracias al orden alfabético me permite encabezar hoy la agenda ante tantos amigos distinguidos venezolanos que me complace mucho estar con ellos hoy. Yo voy a hacer una cosa muy esquemática y fundamentalmente quiero decir que lo voy a hacer como sugerencia porque la diáspora y lo local para mí limita muchísimo que uno pueda hacer desde afuera propuestas. Primero, la diáspora tiene la ventaja de la distancia, pero nada supera la realidad que enfrentan los que están allá enfrentando determinadas circunstancias que no las enfrentamos los que estamos afuera. Por eso no me traigo a hacer una propuesta, sino a hacer alguna sugerencia. Para mí, por cierto, la palabra nunca me ha gustado el concepto de usurpación porque estamos enfrentados a grupos criminales. Yo pienso más en el desalojo y ese desalojo para mí no va a hacerse con elecciones porque estamos secuestrados por esa corporación criminal, que incluso cuyos dirigentes tienen hasta un precio por la cabeza nada menos que por los Estados Unidos. Para mí debería ser claro el propósito que se deberá transmitir a los venezolanos de que se trata del rescate de la libertad y de la refundación de la república. No se trata de una lucha entre grupos políticos internos. La primera sugerencia que yo haría, y creo que coincide con lo que señaló el rector de la Universidad Católica hace un par de días, que es la reconfiguración del interinato. Para mí hay que ponerle fin al gobierno colegiado del G4 y ponerle fin a la coordinación del gobierno central, que es una especie de ejecutivo que tiene el interinato que no se corresponde a la realidad que nosotros vivimos institucionalmente. Ponerle un fin a la ficción gubernamental, que solamente debe para mí concentrarse en el tema del desalojo y no a una serie de otros temas que realmente no corresponden a esas posibilidades reales de gobierno. Otra sugerencia sería una destinación de una junta de gobierno cívico-militar independiente. Siempre he creído que no hay ningún venezolano que tenga espaldas suficientemente fuertes o para montarse encima, lo que significa el fin de la usurpación, la conducción de un gobierno de transición y sobre todo el rescate de la libertad y la reconstrucción del país. Con el presidente Guaidó liberado sería fundamental. Y la designación de nuevos interlocutores con el país y el mundo. Muchos gobiernos del mundo escogieron interlocutores en un momento dado en Venezuela. Interlocutores que han venido perdiendo importancia, legitimidad y representatividad, con lo cual no acaban finalmente de representar al país. Yo decretaría un desacato a la cúpula militar y procedería a nombrar un Estado Mayor Militar. Conjuntamente con esos secretarios oficiales hoy presentes, reincorporar oficiales retirados al servicio activo. En el fondo, es poner al país en pie resistencia de combate con un solo mensaje al mundo. El rescate de la libertad, la liberación de un secuestro por parte de una corporación criminal. Hoy hubo en las Naciones Unidas una reunión especial sobre el tema humanitario en Venezuela, en la cual realmente apalearon al régimen con las condiciones asistenciales del país. Pero la situación, las ayudas humanitarias tienen un serio riesgo, que pretenden perpetuarse, como si de esa manera le van resolviendo el problema del país. Yo lo he visto en otras latitudes del mundo y yo creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado. Dentro de cosas menores, pero creo que es importante, yo rompería las relaciones diplomáticas con China, Rusia, Irán y Cuba y consideraría seriamente incluir a Taiwán en una relación diplomática para el futuro. Las cartas que están sobre la mesa de relaciones internacionales, Irán, Rusia, Cuba, China, y las carteles internacionales y las narco guerrillas representan, sin la menor duda, no una sola amenaza para nosotros, sino para todo el continente. Y aquí voy a levantar un punto de reflexión. ¿Qué tiene que ver con la doctrina Monroe? Algunos olvidan que el presidente Robert Cleveland en el año 1897-1898 impidió, aplicando la doctrina Monroe, que Inglaterra tomara todo el control de la Guyana y que, a pesar de que tomaron casi la mitad, no se la pudieron tomar todo. Después, en 1902-1903, el presidente Theodore Roosevelt hizo levantar el bloqueo que nos tenía Inglaterra, Alemania, Italia, sin que ninguno de ellos enviara marines ni soldados a la patria. Simplemente fue la presión de un país. Yo creo que, como todos sabemos o algunos opinamos, no podemos salir de esto solo. La aplicación de la doctrina Monroe, en nuestro caso, puede ser muy importante. Finalmente, la falta de liderazgo real me parece que es principalmente el obstáculo mayor. Una sociedad que no tenga liderazgo no puede agitarse e inspirarse. Y un país que se resigna, resignado, no puede salir. Me preocupa ver que la resignación es un estado final cuando un régimen puede ser perpetuarse. En el caso, en el tanto, en que la resignación es una rendición voluntaria en manos de otros. Finalmente, yo diría que Venezuela no sale en partes. O sale toda o no sale. Eso exigirá de todos los venezolanos un ejercicio seguramente más difícil. Posteriormente, yo lo he visto en otros países en los cuales he participado, donde el proceso post del inicio de un proceso democrático es realmente más complejo incluso que el propio proceso. Muchísimas gracias.